Ella es Kerly. Hace un año fue diagnosticada con leucemia promielocítica aguda. La pequeña fue trasladada al Hospital Vaca Ortiz para recibir el tratamiento adecuado. Me quedé ahí hasta que le hicieron el examen de sangre. Decía que tenía células anormales en la sangre. Le hicieron un aspirado medular para saber qué tipo de leucemia ella tenía. Ventajosamente, el proceso de quimio y radioterapia fue exitoso. Kerly se encuentra estable. Sin embargo, deberá tomar varios medicamentos por los próximos tres años para estabilizarse y con el control médico periódico adecuado, llevar una vida normal. Estos medicamentos, dice su madre, son extremadamente costosos. Si el Ministerio de Salud no se los entregara de forma gratuita todos los meses, sería imposible costear el tratamiento. Estuvimos preguntando que costaba el frasco 200 dólares y que es muy difícil de conseguir. Los medicamentos que el Ministerio de Salud entrega a Kerly son parte del Cuadro Nacional de Medicamentos Básico. Un listado minucioso que contempla más de 780 medicamentos mediante un estudio riguroso de las enfermedades y patologías que existen en el Ecuador. El Cuadro Nacional de Medicamentos Básicos del Ecuador contempla más del 98% de los problemas de salud y del perfil epidemiológico de este país. Los medicamentos utilizados, dice la ministra, son los mejores disponibles de acuerdo a una evaluación técnica de sus beneficios reales. El Cuadro Nacional de Medicamentos Básicos no lo construye el Ministerio de Salud Pública de manera aislada. El Cuadro Nacional se construye, y eso por mandato legal, por miembros expertos de todo el Sistema Nacional de Salud. Estamos hablando de los 18 actores que conforman nuestro Sistema Nacional de Salud públicos y privados. En el caso de las enfermedades consideradas catastróficas, existen 116 medicamentos con eficacia científicamente comprobada. El presupuesto de salud codificado para medicamentos, dispositivos e insumos en el año 2017 es de 318,2 millones de dólares, lo que representa un incremento del 14,5% respecto al año anterior. Lo que se busca, dicen las autoridades de salud, es garantizar la entrega gratuita de medicamentos a todos los usuarios de la red pública integral de salud.